El Hijo de Salud La gente quiere ponerte piedras en el camino, te cierran las puertas, pero cuando tú crees en ti y tienes confianza en ti, Dios es muy generoso, se abren otras puertas. Yo soy un apasionado de la lucha, respeto mi trabajo, respeto al público y me va bien, entonces por más obstáculos que me pongan en mi carrera, yo sé que los voy a superar. ¿Ha pasado alguna vez la idea de retirarse o de dejar un plazo? No, 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 yo físicamente me siento muy bien, tengo 25 años activo y pensar en el retiro no, no me siento con ese deseo, al contrario voy a seguir luchando mientras yo sepa y me de cuenta que le doy un buen espectáculo a la gente, la gente solita te va a decir. ¿Hay alguna pelea en la que el Hijo del Santo quiera postar la máscara próximamente o dentro de algún tiempo? Pues hay una rivalidad con Demon, pero no se ha llevado a nada, entonces yo creo que en este momento sería una de las máscaras que me gustaría tener, pero hay otras más, la de Fuerza Guerrera, la de Blue Panther, de muchos rivales, pero en este momento a lo mejor es Demon el rival a vencer. Si yo veo que a mí me hacen este tipo de golpes bajos, de ponerme obstáculos en mi carrera, imagínate si al Santo se lo hacen, imagínate si no se lo hacen a muchos otros luchadores, como al Solitario, como al Hijo de Aníbal, como a Solar y a tantos que hay, por eso yo quiero estar a la cabeza y abrirles el camino a mis compañeros para que tengan una opción y tener trabajo, es lo que yo estoy buscando, pero no tanto consolidarme como empresario. En el sentido de mercadotecnia y de mi marca sí, pero como promotor de lucha no es mi interés. Y si nos referimos a lo que es mi imagen y como empresario de tener más tiendas, en ese sentido sí, porque yo tengo que planear también mi futuro y lo tengo que hacer desde ahora. ¿Y cuando usted se refiere qué va a pasar con el nombre? Mira, yo tengo un pequeñito de 12 años, si en su momento él es un buen deportista y tiene las actitudes y el deseo sobre todo de ser luchador, él puede ser la tercera generación del Santo, si no, el Santo seguirá vigente, aunque yo ya no luche, yo me voy a encargar de que el personaje del Santo siga presente en la caricatura, presente en la ropa, presente como personaje. Y luchísticamente a lo mejor la historia se termina con el Santo y su hijo, y ni modo, porque tampoco sería yo capaz de vender el nombre a nadie, que no sea heredero mío, porque eso sería no nada más traicionarme a mí, sino a mi padre y a lo mejor hasta al mismo público. Entonces, si hay un hijo mío y tiene las actitudes, él podrá hacerlo, y si no, la historia se termina ahí y no pasa nada. Pero parece que falta mucho. Claro que sí, a mis amigos del periódico Vanguardia, un saludo muy cariñoso de su amigo el Hijo del Santo.